El siguiente ejemplo que vamos a ver, este es nuevamente en el tema de polimorfismo por sobrecarga de métodos. Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con figuras geométricas. Primero vamos a recordar que el polimorfismo es una capacidad que tiene un lenguaje de programación orientado a objetos para que un objeto pueda comportarse como si fuera de una clase o si fuera de otra clase. Eso es polimorfismo. También como los objetos de una clase que pueden comportarse diferentes, es decir, responder de forma distinta dependiendo de cómo son ejecutados, instanciados, invocados. Y pues es también una forma que tiene un objeto que puede devolver diferentes valores durante la ejecución de un programa. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo que tenemos sobre figuras geométricas. Lo que vamos a ver aquí en figuras geométricas con el tipo de polimorfismo que es de sobrescritura de métodos, vamos a hacer un programa que nos permita calcular el área y el perímetro de figuras geométricas. Pues no vamos a hacer tantas figuras geométricas, pero sí algunos ejemplos. Recordar un poquito nada más que una figura geométrica, pues pueden ser vistas como superficies delimitadas por líneas o pueden ser vistas como espacios delimitados por superficies. Hay toda una clasificación de las figuras geométricas. De hecho, estoy segura que ustedes habrán visto por ahí geometría en algunos cursos de matemáticas donde sí profundizan muchísimo en el estudio de la geometría. Aquí vamos a hacer solamente un ejemplo en el que vamos a ver un comportamiento polimórfico mediante la sobrescritura de métodos. Y lo vamos a instanciar en polígonos en general, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un círculo y a lo mejor por ahí hacemos algunos polígonos como el hexágono, ¿no? Bien, primero vamos a ver en este ejemplo la definición de una clase de figura geométrica. Esta figura geométrica lo que vamos a definirle primero que nada es el nombre. Nosotros sí vamos a tener un atributo para decir el nombre que tiene la figura que va a poder ser un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, el tipo de figura que ustedes deseen, ¿no? Y también vamos a definir como atributos de esta clase base el área y el perímetro, los cuales serán calculados, ¿ok? Bien, el método constructor de la figura geométrica solamente va a tener como parámetro de entrada el nombre de la figura. De tal manera que aquí no voy a hacer un método constructor con todos los atributos. Área y perímetro serán calculados, ¿ok? Entonces, sólo el nombre y lo demás lo voy a usar para, mediante la herencia, sobreescribir los métodos que me permitan hacer el cálculo del área y del perímetro. Este getter y setter, pues, básicamente van igual sobre el mismo atributo que es el nombre de la figura. Y la parte del área, como ven, aquí tenemos el getArea. GetArea me va a ayudar a calcular el área de cualquier figura. SetArea es para asignarle el valor a este atributo, ¿no? GetPerímetro para calcular el área de, perdón, el perímetro de cualquier figura. Y el setPerímetro es para asignarlo. Estos setters que tenemos de setArea y setPerímetro, ya veremos cómo los vamos a asignar, ¿ok? ¿Por qué? Pues tiene sus detalles este ejercicio que vamos a hacer. Y también, desde ya, voy a aprovechar este método ToString, a través del cual voy a generar la información. ¿De qué? Pues de la figura geométrica. ¿De qué se trata? Que es el nombre, el área y el perímetro. ¿Ok? Bien, en el siguiente, en la siguiente clase que tenemos, vamos a tener una clase cuadrado que hereda de figura geométrica. En la clase cuadrado, vean, voy a definir un atributo especial que es el lado. Como ustedes bien saben, pues un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Lo único que yo necesito proporcionarle a un cuadrado para que se calcule el área o el perímetro es ese, ese valor, ¿sí? Entonces, con el método constructor de un cuadrado, yo le paso como parámetro el lado. Y vean, el super, aquí yo no estoy pasando el nombre de la figura. En la clase cuadrado, yo directamente, al mandar a ejecutar el método constructor de la clase superior, que es la clase figura geométrica, yo le estoy designando el nombre directamente, ¿sí? Con super cuadrado. Y con dis lado, estoy asignando el valor del atributo que viene como parámetro a este atributo lado de esta clase cuadrada, ¿sí? Ahora, cuando yo ya tengo este atributo, este atributo lado, yo lo puedo usar para calcular el área. Vean, aquí ya tenemos la primera sobrescritura. Este override de getArea viene desde la clase padre, que es esta. Aquí tenemos el getArea. Vean como este getArea, pues prácticamente no hacía más que devolver el valor que tiene el atributo. En este caso, getArea lo estamos reescribiendo completamente y lo que va a devolver es lado por lado, ¿ok? Este es el área de un cuadrado. Y en el caso del perímetro, también se está sobrescribiendo y este es 4 por lado, ¿ven? Entonces, con esta sobrescritura yo ya puedo generar un comportamiento distinto del método getArea y getPerímetro. Y también voy a sobrescribir el método toString. Aquí en el método toString, pues simplemente estoy retomando lo que hace desde la clase figura geométrica y le estoy agregando, pues que este es un cuadrado y los valores que tiene particulares, ¿no? Que este, pues nada más es un lado. Entonces, este es el cuadrado y este es el rectángulo. La lógica para generar las clases derivadas es la misma. Nosotros lo que tenemos que pensar bien es cuáles son los atributos que yo necesito definir adicionales para cada uno de estas figuras, ¿no? Entonces, aquí tengo la base y la altura que es para un rectángulo, pues tiene esos dos lados que son distintos y el método constructor del rectángulo se le va a pasar como parámetro esos atributos, nada más. Entonces, el nombre de la figura se lo voy a definir llamando al método constructor de la clase figura geométrica y le voy a asignar directamente que este es un rectángulo, ¿ok? Luego está la asignación de los atributos base y altura, ¿ok? Y luego tenemos este sobre escritura de getArea, getPermetro y tuString. Bien, entonces aquí ya tenemos esta forma como vamos a definir este programa. Entonces, me voy a ir acá al entorno que me finalizó esto. Voy a hacer entonces aquí nuestro siguiente ejercicio que va a ser un proyecto de Java. Le voy a poner el proyecto 9. Este vamos a crear en el proyecto 9 una clase base. Esta clase va a ser una clase normal, le voy a llamar a esta clase normal figura geométrica, ¿ok? Esta clase no lleva método main, solamente lleva, pues es una clase de definición, además va a ser una clase base, ¿ok? En figura geométrica voy a definir entonces tres atributos especiales que son, claro que deben de ser privados. El primero es el nombre de la figura, entonces ponemos el atributo nombre. El que sigue va a ser de tipo doble, va a ser el área de la figura, y el tercero, también de tipo doble, va a ser el perímetro de la figura. Entonces, ya tenemos los tres atributos que nos interesa manejar para la clase base de figura geométrica. El método constructor que voy a hacer, vean, voy a hacer un método constructor con el source, generar constructor, pero fíjense muy bien, yo no le voy a poner ni área ni perímetro, solamente el nombre. Entonces, aquí está mi método constructor de figura geométrica, que va a recibir un nombre y solamente va a asignar ese valor. Para el caso de área y perímetro, entonces voy a generar getters y setters, ¿ok? En particular, los getters me van a servir para sobreescribirlos, ¿no? Para que yo pueda hacer el getarea, es el cálculo del área, y el getperímetro, el cálculo del perímetro, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi clase figura geométrica. Me falta agregar un método toString desde esta clase base. Entonces, con el botón derecho me voy al source, y aquí ya sé que utilice el override o el generar toString. Cuando yo tomo el generar toString, pues, puedo decidir, ¿no? ¿Qué parámetros o qué atributos voy a manejar? Aquí se lo dejé así, le dejé todos, porque vamos a ver en la ejecución del ejercicio qué va a pasar con los getters cuando área y perímetro no hayan sido definidos, cuando todavía no se haya hecho una asignación de valores, ¿ok? Entonces, aquí voy a ver en área cuando no tiene valor y perímetro cuando no tiene valor. Bien, esta es entonces mi clase base figura geométrica. Voy a crear ahora otra clase que se va a llamar cuadrado. Cuando yo pongo esta clase cuadrado, vamos a decir que hereda de figura geométrica, ¿ok? En cuanto yo pongo que cuadrado hereda de figura geométrica, me pide que haga, yo puso del método constructor. Aquí lo vamos a modificar. ¿Cómo lo vamos a modificar? Como vimos en el ejemplo, bueno, en las diapositivas, vamos a manejar en el método constructor un atributo especial que va a ser, pues, claro, de tipo privado. Este va a ser el lado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Porque son cuatro lados, ¿no? Yo lo defino de tipo doble y le llamo lado. Con un solo lado yo tengo suficiente para hacer el cálculo, ¿no? Del perímetro y del área. Entonces, yo en lugar de pasarle el nombre al constructor del cuadrado, lo que le voy a pasar como parámetro va a ser un lado. ¿Cuánto mide cada lado del cuadrado? Y en lugar de poner aquí como parámetro el nombre, yo le voy a asignar directamente que se va a llamar cuadrado. ¿Ven? Con esto yo hago, cumplo, ¿no? Con la ejecución del método constructor de la clase figura geométrica y se lo paso directamente en el super, ¿no? Y por último, pues, hago la asignación del lado. Esto usando el dis.lado es igual con lado. ¿Ok? Bien. De enseguida, lo que sí necesitamos hacer para este cuadrado, bueno, pues le voy a poner los métodos getter y setter solo para el lado, que además no necesito ningún otro. Para el lado. Ahí está. Y lo que voy a hacer es sobreescribir tres métodos. ¿Cuáles son los que voy a sobreescribir? Aquí sí me voy a ir al source. Voy a sobreescribir dos getters en override implement methods. Voy a tomar el getarea y getperimeter. Estos dos los voy a sobreescribir. El de tu string también lo voy a sobreescribir, pero lo voy a hacer usando la otra forma que tenemos source, generar tu string. Y aquí yo nada más necesito que me agregue el lado y listo. ¿Ok? Este es el tu string. En el caso del área y del perímetro, pues sí voy a hacer algo, ¿no? Aquí en el área y en el perímetro, fíjense. Para devolver el área de un cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Bueno. ¿Sí saben cómo calcular el área de un cuadrado? Lado por lado. Lado por lado. Entonces aquí, fíjense, yo puedo poner aquí un dis.lado y lo multiplico por, multiplicado por dis.lado. ¿Ok? Este es el área. ¿Y el perímetro? Pues lado por cuatro, ¿no? Ponemos el dis.lado. Y lo multiplico por cuatro. ¿Sí? Y ahí está. Este es lo que yo estoy haciendo. Estoy sobreescribiendo el método getArea que viene desde figura geométrica y lo estoy sobreescribiendo aquí en cuadrado. Y el getPrimetro y el tu string. Estos tres métodos los voy a usar para hacer estos cálculos de manera especial en cada tipo de figura. ¿Ok? Vamos a ver ahora, voy a hacer una más del ejemplo que tenemos. Vamos a hacer también un rectángulo. Como parte del ejemplo, nosotros tenemos el rectángulo. Y al rectángulo le voy a agregar dos atributos. Estos atributos van a ser base y altura, que precisamente son lo que necesito para calcular el área y el perímetro. Entonces, bueno, nada más traigo estos. Y vean, voy a hacer aquí una clase nueva en este mismo proyecto que comenzamos la clase anterior. Hago una nueva clase. Entonces, a esta clase le voy a llamar rectángulo. Y a esta clase rectángulo le voy a indicar que hereda extends figura geométrica. ¿Ok? Con eso, rectángulo va a tener que implementar un método constructor, porque figura geométrica tiene eso. Un método constructor. Y le voy a agregar los dos atributos que nos interesan, que necesitamos para calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Recuerden que este método constructor, la forma, como nosotros lo estamos usando, va a ser sin pedir el parámetro del nombre. ¿Ok? El nombre yo se lo voy a asignar directamente desde la llamada a... O sea, con super llamo a la construcción, al método constructor de la clase figura geométrica. Y lo que sí le voy a pasar al rectángulo, que eso es algo que yo necesito, son los parámetros de la base y la altura. Entonces, pongo aquí doble base y doble altura. ¿Sí? Estos dos parámetros son necesarios para que yo pueda realizar las operaciones del área y del perímetro. Entonces, para asignarlos, aquí utilizo el dis.base es igual con base. Y en el otro es dis.altura igual con altura. Bien, entonces, es como lo normal que hemos estado haciendo cuando definimos en la herencia una clase base y sus clases derivadas. En las clases derivadas vamos especializando, agregando atributos especiales para la clase y además modificando el comportamiento de los métodos. Aquí en la parte que sigue, lo que voy a hacer es sobreescribir los métodos que vienen desde figura geométrica. Entonces, con botón derecho pongo Source, Override, Implement y aquí vean cómo me aparecen los métodos que estamos heredando desde figura geométrica. Los que voy a sobreescribir es el de GetArea, GetPerímetro y ToString. ¿Ok? Entonces, con estos yo tengo ya esta generación. En el del método ToString, yo puedo hacer esto, utilizar la forma de sobreescribir seleccionando el método o sobreescribir usando la otra opción que tenemos. Aquí hay un Generar ToString. Vean, en algunas ocasiones podemos usar para el método ToString el Override Implement. Override Implement es porque más adelante nosotros vamos a ver en qué momento se hace esto del Implement. ¿Ok? Pero ahorita estamos haciendo sobreescritura. En todos los casos estamos sobreescribiendo la definición. Sobreescribir significa que los modificamos. Pero lo mismo sucede cuando le pongo aquí en el Generar ToString. Fíjense cómo en el Generar ToString la diferencia que tiene es que me permite añadir atributos especiales de la clase derivada. ¿Sí? Estos son atributos especiales. Entonces, con esto yo tengo la opción de estar generando un método especializado tomando en consideración estos atributos que yo añadí. ¿Ok? Puedo usar el uno o el otro, pero eso depende de qué cosa me interese hacer. Bien, la parte también que es muy relevante aquí es esta, que nosotros vamos a calcular el área. ¿Ok? Para calcular el área de un rectángulo, bueno, pues yo me voy a traer aquí estos que ya tengo aquí en el área. Simplemente con una instrucción del Ritun voy a poner que es base por altura. ¿No? Este es un... La verdad es que están muy sencillos estos cálculos. Es la base por la altura. Y en el caso del perímetro, simplemente voy a hacer la suma de la base más la altura y lo multiplico por dos, porque es el perímetro. ¿Ok? Entonces, estos son métodos especiales para que yo realice el cálculo dependiendo del tipo de objeto que se trate. Aquí le voy a poner el Ritun, que es el que me faltó. Y listo. Bien. Quiero que vean una cosa importante. Nosotros, cuando estamos haciendo, por ejemplo, este cálculo del área del rectángulo, como ven, nosotros accedemos a este DIS base. El DIS, ustedes recordarán muy bien que DIS se refiere a lo que está en esta clase, a los elementos o miembros de esta clase, que van a ser métodos o atributos. Y aun cuando los atributos sean privados, como siempre lo estamos haciendo, no importa, porque son privados, pero para la clase. Todos los métodos de esta clase, de la clase rectángulo, pueden usar los atributos aunque sean privados. O sea, no son tan privados como que dentro de la misma clase no se puedan usar. Entonces, dicho eso, ustedes pueden usar, en lugar del DIS, ¿sí? Pueden usar directamente BASE. ¿Por qué pueden hacer eso? Bueno, porque siendo privados, ustedes, siendo privados, los pueden usar esta clase, no los puede usar ninguna otra, pero sí pueden tomar el atributo de esta manera, o sea, sin utilizar el DIS. Entonces, pueden estar aprovechando que este es un cálculo, este es un método que está dentro de la misma clase. ¿Ok? Entonces, es una opción que tienen. Vean, es como en esta parte. Este método toString, que se genera solo, de manera automática, exactamente en esta parte, es donde está utilizando el atributo. Lo que está aquí es un letrero, lo que está acá es un letrero, se está concatenando. Y lo que está aquí es, bueno, se va a concatenar el valor que tiene el atributo en ese momento. Entonces, si a ustedes se les hace más sencillo manejar sus cálculos utilizando solamente el atributo, es correcto, ¿sí? O sea, sí lo pueden hacer, porque están dentro de la misma clase donde están definidos. Entonces, estos son los métodos que estamos sobreescribiendo que vienen desde la clase figura geométrica. Ahora, para probarlos, para probar estos métodos, voy a hacer una clase principal. En esta clase principal, yo pues sí voy a poner un método main para que se ejecute, ¿ok? Entonces, aquí, vean, vamos a probar la instancia de los diferentes tipos de clases que tenemos, comenzando con el de figura geométrica. Vamos a ver si yo puedo hacer un objeto de la clase figura geométrica. Este, lo único que tengo que hacer es ponerle un nombre al objeto figura. Le pongo un new figura. En este caso, cuando tenemos este método constructor de figuras, si ustedes recuerdan, solamente se le pone el nombre, no se le pone ningún otro valor. Entonces, vamos a poner aquí, suponer que vamos a hacer un círculo, ¿ok? Entonces, este de figura geométrica, ah, perdón, este es figura geométrica. Ahí está. Estoy construyendo un nuevo objeto que se va a llamar círculo. También voy a hacer un cuadrado. Y le pongo un new cuadrado. En este caso, el método constructor, tal como nosotros lo definimos, pues lo único que yo le voy a pasar es la medida del lado. Entonces, y como es un tipo double, yo le puedo poner un valor así, ¿no? Esta es la forma como construimos un cuadrado. Y un rectángulo... Pues va a ser un new rectángulo. Y le voy a pasar... Al rectángulo se le pasan dos valores. Uno, que es el de la base, y otro es el de la altura. Entonces, le voy a poner 0.3, con un 2.1, por ejemplo, ¿no? Este es un rectángulo y su construcción requiere de dos tipos dobles, ¿no? Dos valores. Bien, entonces, aquí la parte que queremos evaluar, ¿no? Es todos los métodos que están definidos. Desde figura, que es la clase base, y después en cuadrado y en rectángulo. Entonces, voy a tratar de acceder a los métodos. Por ejemplo... De la figura, voy a usar el objeto figura. Y le voy a poner punto. Y vean, cuando yo pongo el punto, pues yo tengo aquí todos los métodos que tiene. Tiene el nombre, el perímetro, el toString, de los que nosotros estamos usando, ¿no? En este momento. Entonces, vamos a usar este, el de toString, para ver qué es lo que devuelve. ¿Ok? También vamos a hacer lo mismo en el caso del cuadrado y en el caso del rectángulo. Entonces, para el cuadrado, igual, utilizo el objeto cuadrado, punto, vamos a ver aquí. En el cuadrado, yo ya podría obtener el área, ¿sí? Pero, ojo, el método toString, que está definido en figura geométrica, fíjense muy bien, me lo pongo así, incluye imprimir el nombre, el área y el perímetro, ¿sí? Desde la clase figura geométrica, hay un método toString que me permite exactamente eso, imprimir los valores de los atributos. Entonces, vamos a aprovechar ese método toString. Aquí lo único que cambia en el cuadrado, en la sobrescritura del método toString, es que va a sacar el letrero cuadrado, lado y lado. Entonces, a este sí le hace falta que yo le agregue lo que viene desde figura geométrica, que es este método toString, ¿sí? En el cuadrado. Ok, entonces, en este le voy a poner el super con super punto toString. El super toString, recuerden, en figura geométrica me devuelve todo esto, ¿ok? Y luego le concateno lo que tiene de información, en especial, el cuadrado. Y voy a hacer lo mismo con el rectángulo, ¿sí? Al rectángulo, en el método toString, solamente me saca el valor de los atributos, que es la base más la altura. Entonces, a mí me interesa que salga la información que viene desde figura geométrica, en el método toString. Para eso, en rectángulo, lo que hago es poner el super punto toString y le concateno la información que tiene el rectángulo, ¿ok? Aquí a lo mejor no sale un letrero gigantón, pero bueno, eso es más fácil de resolver. Entonces, aquí en el cuadrado vamos a hacer lo mismo, vamos a poner el método toString y con eso vamos a obtener la información de todos los atributos o de todos los métodos. Y lo mismo hacemos con el rectángulo punto toString, ¿ok? Entonces, vean cómo nosotros podemos sacar mucho provecho de la sobrescritura de métodos, especialmente del método toString, que siempre me devuelve una cadena. Y si yo estoy en una jerarquía de herencia, puedo estar modificando el método toString a mi conveniencia porque me interesa que me salga más información. Entonces, guardo todo, verificamos que no tenga ningún error, y entonces voy a ejecutar esta clase principal para ver el resultado, ¿ok? Y esto, bueno, pues está por acá. Vean, la primera figura geométrica es el círculo. Pues este ni siquiera, no tiene ningún parámetro, no tiene nada. Entonces ponemos el área y el perímetro, pues salen en cero, ¿ok? Porque no existe, no hay valores para el círculo. En el getArea y en el setArea, perdón, getArea y getPerímetro de cualquier figura geométrica, yo no le proporcioné nada. O sea, es como una definición general de un método en la figura geométrica. En el caso del cuadrado, vean, aquí tengo el área está en cero y el perímetro está en cero. Sin embargo, aquí el lado está en 4.5. ¿Por qué razón aquí área está en cero y perímetro en cero? Esta es la pregunta del, ahora sí que del millón de dólares, ¿no? ¿Por qué en el cuadrado, que yo sí le estoy pasando un lado, no me calcula el área y no me calcula el perímetro? Tampoco en el rectángulo, vean, en el rectángulo están bien pasados, o sea, están proporcionados los valores para la base y para la altura. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué estos atributos de área y perímetro no tienen ningún valor? Vamos a ver eso, ¿ok? Para comenzar, para que yo pueda hacer que un cuadrado se le asigne o se le calcule el área, para que el cuadrado tenga el cálculo del área, no es suficiente con que yo construya el objeto. Aquí al construir el objeto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy proporcionando un valor al atributo que se llama lado. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo único que he hecho hasta aquí, vean, en esta instrucción que está aquí, cuadrado, new cuadrado, lo único que he hecho es construir el objeto cuadrado y asignarle un valor al atributo lado. Pero en ningún momento he hecho que se ejecute el método getArea ni el método getPerímetro. En el método getArea es donde se calcula el área y en el método getPerímetro es donde se calcula el perímetro. Para que yo pueda hacer que aquí salga algo, pues, ¿qué creen? Tengo que ejecutar esos métodos. Después de que se construye el objeto, entonces ahora voy a poner el cuadrado.getArea. Y con este getArea se estaría calculando el valor para el área. Vean, en el cuadrado getArea se calcula el lado por lado porque este valor ya existe, ¿ok? A la hora de que se construye el objeto cuadrado, el valor del lado ya existe. Entonces, con getArea yo puedo calcularlo. Pero este cálculo que realiza getArea lo devuelve, ¿ok? Y pues me lo devuelve acá. Entonces, yo aquí, pues, puedo hacer varias cosas, ¿no? Yo puedo entre imprimir el resultado o también podría yo decir a ver que esto se asigne a una variable, ¿sí? O hacer uso del setter. Voy a ponérselos de las tres formas y ya ustedes irán viendo que son equivalentes, ¿no? Bueno, en el primer caso yo solamente voy a sacar aquí un letrero con un System, Out, PrintLine. Aquí el letrero lo único que hace es que va a imprimir el resultado del cálculo, ¿ok? Porque cuadrado getArea me devuelve un valor de tipo doble. Entonces, en esta parte, en cuanto yo construyo un cuadrado y yo imprimo el resultado de este método, entonces el área se calcula, ¿ok? GetArea es calcular un valor. Entonces, lo ejecuto para que vean el efecto que va a tener aquí, ¿ok? Entonces, lo ejecuto y vemos. Bueno, aquí para comenzar me sale el numerito, este número del 20-25. Pero nuevamente estamos viendo que en la figura geométrica del cuadrado el área sigue siendo 0-0. El perímetro pues ni siquiera lo hemos ejecutado como para pensar que se va a calcular, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo, con este cuadrado getArea, estoy haciendo un cálculo de un valor y si ustedes se fijaron, sí sale el resultado. O sea, el 4.5, el área es de 20-25, ¿ok? Eso es correcto. Esta impresión me está dando este resultado. Voy a quitar esta de aquí porque ya vemos que configura. Ahorita no vamos a trabajar mucho. Ya yo les voy a dejar su tarea con base en este ejercicio, pero ahorita vamos a ver qué sucede con esta forma como definimos los métodos, ¿ok? Entonces, ya vimos que sí se calcula, pero ¿qué creen? Que no se asigna. Porque cuando yo ejecuto esta instrucción de cuadrado toString, ¿qué sucede? Pues no me devuelve el valor del área y menos del perímetro. O sea, sí tenemos el lado, ya vimos que sí se calcula, pero ¿y cómo le hacemos para que se asigne? Se asigne. Entonces, vamos a hacer aquí una diferente opción, una forma distinta. Voy a poner aquí un doble área es igual con cuadrado getArea, ¿no? Nada más como, pues vamos a guardarlo en una variable y luego, pues voy a decir cómo es la forma, cuál es el método mediante el cual yo le puedo asignar al atributo área del cuadrado el valor que tiene. ¿Cómo se lo puedo asignar? ¿Qué método debería utilizar? Aquí está el atributo, aquí está donde se calcula, pero ¿con qué se lo asigno? ¿Cómo le hago para asignarle ese valor al área? y eso además está aquí, no está en el cuadrado. Aquí tenemos getArea y tenemos, ¿qué otra cosa? setArea. Recuerden que un setter me permite hacer, ¿qué cosa? asignarle el valor a un atributo, ¿sí? con el setter. Entonces, aquí yo puedo hacer eso, yo puedo decir que cuadrado punto vean, aquí tengo el setArea, aquí está, este setArea viene desde figura geométrica igual con área, con este que está acá. a ver, vamos a ver si ahora sí ya queda el valor asignado, ya vimos que con este se calcula correctamente, pero no hemos visto cómo le hacemos para que se asigne, ¿ok? Entonces, lo ejecuto y vamos a ver si el área del cuadrado ya está asignado, ¿ya vieron? Entonces, aquí tenemos el objeto cuadrado y su área ya calculada y ya asignada. ¿Qué nos hacía falta? Hacer uso de un set, ¿ok? Entonces, esta es una forma como nosotros podemos hacer uso de esta, de este ejemplo, ¿no? de clases que tienen, es una jerarquía de clases en donde nosotros estamos tratando de que cada objeto se comporte distinto de acuerdo al tipo de figura geométrica que se trate. Hay una opción distinta, ¿sí? Hay una manera diferente de hacer esto, que es en lugar de hacer esta declaración utilizar el cuadrado de área, ¿sí? En lugar de eso pongo esto y aquí estaría yo asignando el resultado de un cálculo al atributo área. Ahora, esto solamente es al atributo área, ¿ok? Me hace falta el atributo perímetro. Para que yo lo haga sobre del perímetro tengo que poner el cuadrado punto set perímetro y dentro vuelvo a llamar a cuadrado punto get perímetro, ¿sí? ¿ok? Espero que les esté quedando más o menos claro, sé que está enredadón, cómo es que se hacen estos cálculos, cómo es que se asignan y hasta qué momento nosotros obtenemos verdaderamente el resultado. Entonces, aquí, vean, voy a subir este sistema a Outprintlite para que vayamos poniéndolos más en orden. Vamos a imprimir el caso del cuadrado. Ahí está. Entonces, aquí tenemos se construye un objeto cuadrado con un valor para el atributo lado. Con el setArea que es asignarle el valor al área que tiene el cuadrado, yo lo hago ejecutando el método getArea que realiza el cálculo y me devuelve un tipo doble. ¿Ok? Y con este cuadrado setPerimetro yo le asigno al atributo perímetro del objeto cuadrado el resultado de calcular el getPerimetro que devuelve un doble. Y con este sistema Outprintlite cuadrado toString yo lo que voy a imprimir son todos los datos que tiene el cuadrado que son desde área perímetro el nombre que tiene y el valor que tiene en su lado. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que bueno ya se completa. ¿Ven? Tengo un cuadrado el área 20-25 el perímetro 18 y el lado vale 4.5 Observen como esto es algo que se añade en la clase cuadrado y todo esto se genera desde la clase figura geométrica. Vamos a hacer lo mismo para el rectángulo. El rectángulo aunque ya le pasamos la base y la altura hasta este momento no tiene valor en el atributo área ni en el atributo perímetro porque no se ha calculado y porque no se lo hemos asignado. ¿Ok? Entonces en el caso del rectángulo pues es igual aquí tenemos la construcción de un objeto que se llama rectángulo precisamente y en este objeto rectángulo yo voy a hacer esto rectángulo punto le voy a asignar el valor del área ¿sí? con set área vean aquí está el método set área espera recibir un valor de tipo doble ¿ok? set área y este viene desde la clase figura geométrica entonces pues yo no lo he calculado el área para calcular el área utilizo nuevamente el rectángulo punto ¿con qué cálculo? con el get área ¿ok? y luego el siguiente es el rectángulo punto set perímetro porque con este set voy a asignar un valor set perímetro y le paso el parámetro que como parámetro espera un valor de tipo doble pero no lo he calculado entonces pongo aquí el rectángulo punto get el get perímetro me calcula el perímetro ¿ok? es quizás la parte enredada o compleja del ejemplo es que estamos usando pues básicamente un getter ¿no? un getter para realizar un cálculo ¿no? en un momento dado para si ustedes no quisieran así como que para que me confundo tanto mejor crear algún método que se llame calcula área y calcula perímetro eso también es completamente posible aquí simplemente estamos aprovechando esos métodos getter y los estamos sobre escribiendo en las clases especializadas para que realicen los cálculos de áreas y perímetros ¿ok? entonces vean lo ejecutamos y van a ver pues que en ambos casos ya tiene valores ya está tanto el área como el perímetro del rectángulo ¿ok? entonces esta es la forma como nosotros vamos añadiendo distintos tipos de figuras geométricas y básicamente mediante la sobre escritura de los métodos estamos haciendo el comportamiento diferente ¿ok? voy a agregar un círculo y enseguida lo trabajamos en un arreglo de figuras ¿ok? entonces vean aquí voy a crear uno nuevo clase clase normal va a ser un círculo a este círculo le voy a indicar que hereda de figura geométrica ¿ok? por lo tanto me va a pedir que añada el método constructor para el círculo ¿ok? es este este es el método constructor esto lo vamos a eliminar bien para realizar el cálculo del área y del perímetro de un círculo pues yo necesito conocer o el radio o el diámetro ¿no? incluso podemos pedir los dos para no pasa nada tener el radio y el radio y el diámetro es este están siempre perfectamente relacionados y el otro valor que yo que si necesitamos definir es el valor de pi ¿no? el pi vamos a manejar aquí una un tipo atributo pero lo vamos a poner como final ¿sí? y como estático vean voy a hacer aquí un atributo privado de tipo doble bueno lo voy a hacer estático y final el estático y final aquí en este caso para un atributo no para un método esto es para un atributo me va a indicar que este es un valor que no va a cambiar este es un valor que estamos definiendo para que no se mueva y también va a ser de tipo doble vean todo lo que le estoy poniendo y por si fuera poco privado ¿no? entonces este es para que yo defina a pi como una especie de constante un tipo de valor constante porque de hecho está correctamente definido de esa manera y el valor bueno aquí si el numerito a ver si me acuerdo es 3.14 16 92 hay 2 por ahí el numerito ustedes si quieren lo pueden hacer más extendido es un tipo doble vean en el momento en el que yo finalice mi instrucción este pi este bueno pues lo tenemos en mayúscula las constantes como notación en java se acostumbra que estén en mayúsculas si este es un tipo de valor que no le vamos a hacer un getter ni un setter simplemente lo tenemos como un valor definitivo y que ahí va a estar este pues para que lo usemos como estos este números especiales que existen en para hacer muchísimos cálculos entonces este es el pi y los otros atributos que si voy a agregar va a ser el private estos son normales doble y este pues voy a pasar el radio ustedes pueden usar uno u otro o los dos private doble el diámetro porque vamos a calcular el área y el perímetro de un de un círculo ok bien recuerden en el caso del método constructor la forma como yo lo voy a nombrar a ponerle el nombre es llamando al método constructor de la clase figura geométrica y asignándole directamente el nombre que va a tener círculo ahora aquí en figura geométrica a propósito de este nombre en el método este toString yo lo voy a le voy a quitar esto de la figura geométrica porque realmente la parte más relevante es el nombre de la figura me interesa más que me salga el nombre y no el concepto general de figura geométrica entonces este es un círculo y lo que sí voy a hacer es pasar dos parámetros uno va a ser el doble radio y el otro es el doble diámetro creo que ese doble lo puse mal doble o a ver otra diámetro ajá ah no está bien y aquí pongo el dis punto radio es igual con radio y luego el dis punto diámetro igual con diámetro nada más ok aquí voy a hacer una la sobre escritura de estos de los métodos que vienen desde figura geométrica y voy a usar los dos primeros y después de la otra forma voy a generar el tostring aquí voy a sacar el get area y get perímetro ok en el caso del get area pues es lo vamos a usar para calcular el área del círculo y el área de un círculo pues es el pi por radio al cuadrado ok entonces aquí vamos a utilizar nuestra constante que definimos que es pi por aquí podemos usar el radio por radio y además como todo es una multiplicación no pasa nada pero vamos a poner radio por radio ok con esto ya estamos calculando el el área pi por radio al cuadrado y en el caso del perímetro es pi por diámetro ok entonces aquí utilizo el pi que es esta que definí pi por diámetro ok entonces aquí están mis dos cálculos una es el área otra es el perímetro para un círculo y finalmente voy a sobreescribir el método tu string pero utilizando este esta opción aquí en el source que se llama generar tu string si generar tu string y aquí tenemos esto nada más le voy a agregar lo que estuve haciendo en en los otros el super tu string más super tu string para alcanzar a ver los valores porque me interesa conocer el área y el y el perímetro ok eso viene desde la clase figura geométrica entonces esta es la forma como especialicé en una nueva figura este es un círculo defino los atributos necesarios para construir para el cálculo de este círculo y sobreescribí el método get área y el método get perímetro que vienen desde figura geométrica para que se realice el cálculo correspondiente aquí depende mucho del tipo de figura bien ya tengo entonces cuadrado rectángulo y círculo aquí en principal ahora si voy a hacer un cambio para hacer un arreglo de figuras e instanciarlos de forma distinta voy a crear aquí un figura geométrica este va a ser un arreglo de figuras le voy a poner este figuras y voy a decir que este va a ser un new figura geométrica le voy a poner que sea de un tamaño 5 nada más un caso aquí sencillo y voy a asignar de forma directa en cada posición del arreglo figura en su posición cero perdón figuras en su posición cero le voy a decir que este va a ser un new cuadrado así como está este y luego bueno pues todo esto me lo vuelo también en figuras en su posición 1 voy a decirle que va a ser un new rectángulo al rectángulo recuerden que le tengo que pasar dos valores vamos a poner 3.4 coma 2.0 y listo y luego en el siguiente voy a poner esto así en la siguiente posición que es la posición 2 voy a hacer un nuevo círculo y al círculo le voy a pasar dos valores uno es el radio y otro es el diámetro ok recordando que el radio es la mitad del diámetro entonces aquí pues voy a poner en el radio por ejemplo un valor de 2.0 y en el diámetro un valor de 4.0 nada más ese es el pequeño detalle igual podemos simplemente manejar el radio y con eso calcular el diámetro como gusten esto es solo para tener ahí los valores respectivos también voy a volver a crear otro cuadrado para la posición 3 un cuadrado más este le voy a poner un valor de 8.9 por ejemplo y finalmente un rectángulo más no puede ser en la posición 4 son 5 solamente 4 entonces aquí pongo para el rectángulo dos valores 5.6 coma 3 esta es la base y la altura ahí está bien entonces para que yo pueda imprimir los valores para que yo pueda sacar esta esta forma que estamos usando de calcular el área calcular el perímetro e imprimir los valores pues voy a hacer mi ciclo for acostumbrado y mientras que este está y sea menor que el tamaño de mi arreglo mi arreglo se llama figuras punto length y le pongo y más más ok entonces dentro de esto pues va a ir todo toda esta como estas instrucciones lo voy a borrar y aquí lo ponemos para que yo calcule el el área y el perímetro de cada figura de cada figura voy a hacer uso del objeto ok pero aquí el objeto es referido de forma distinta vamos a poner tres figuras en su posición y como estamos iterando con la i pues aquí pongo eso exactamente este va a ir recorriendo uno por uno cada uno de los objetos ok y aquí lo que voy a hacer es asignarle el valor del área con que método con el método set área si y dentro del parámetro que espera recibir set área espera recibir un doble voy a hacer el cálculo en figuras en su posición i punto get área ok esta es la forma como nosotros le estamos asignando el área de cada figura hacemos lo mismo para el perímetro posición i punto set perímetro y dentro voy a poner figuras en su posición i punto get perímetro ok estas son las dos asignaciones que yo estoy haciendo el atributo área este y el atributo perímetro son asignados con el setter y con el getter se calculan ok finalmente finalmente pues para que salga alguna información ahora sí voy a imprimir utilizando el método tu string simple y sencillamente accedo al objeto figuras en su posición i punto tu string ok y con eso pues ya tenemos la forma de hacerlo para un arreglo de figuras y este arreglo de figuras son distintas figuras y vamos a ver esto cómo funciona ok cómo resulta entonces lo ejecuto y vemos ¿no? tenemos pues el cuadrado este que ya tenemos de 4.5 un rectángulo que es distinto ¿no? este rectángulo de base y altura un círculo que tiene el área 12.56 para el cuadrado bueno el área y el perímetro con un lado de 8.9 y el rectángulo el área y el perímetro con el 5.6 y 3.6 entonces bien esta es la forma como nosotros especializamos y ¡Gracias! ¡Gracias!